Buenas noches a todos mi gente Felicidades a todos los padres del mundo Y bendiciones a todas esas princesas 6 de la mañana y la angustia espera Y desespera Mi niña tan bella Siempre será mía Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella Nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella Yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella Yo no la voy a buscar si la música En la oscuridad El diseño es moral y con respeto la vida se lucha y puede superar También lo único que sé El amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar También te toca elegir Tú sabes lo que es el bien o el mal En la oscuridad